El miércoles a las 10 puede haber una noche muy importante en Samamés, no porque el equipo vasco puede ganar la liga, sino Remedy, sí. Entonces, el otro día en Europa League viví una noche tremenda en Samamés. Qué alegría ver que ese equipo con una política tan entrañable puede llegar a una final europea, también nacional en la Copa. Bueno, es que es el Real Madrid que intentará festejar en todo lo alto la consecución de su liga con esas cifras récordes y tal. Y mis amigos, ¿quiénes saben cuál es mi pronóstico para este partido? Bueno, mi pronóstico es que ahí algo va a pasar. Algo va a pasar. Curiosamente, Marcelo Bielsa, ese fin de semana pasada, puso algún otro suplente en el partido ante Zaragoza. Claro, los chicos estarán algo mermados después de su hazaña el jueves pasado. También hay otra lectura. Es que los chicos de Euskadi pueden estar en condiciones de darle al Real Madrid. Un disgusto. Hay que ver. Vamos a ir adelante con las cotizaciones. La victoria del Athletic Club paga 6,50 euros. Muy generoso, mis amigos. El empate paga 4 euros. La victoria del Real Madrid paga 1,50 euros. Y claramente, mis amigos de Big Win ven al Real Madrid favorito. Pero, oye, no está mal, ¿eh? Para la victoria del Real Madrid tener 50% de profito. Sin embargo, en cuanto que estamos en una liga un poco rara, yo pienso que Athletic Club va a hacer que se prolonga la agonía. Y tendrá que esperar un partido más el Real Madrid para proclamar ese campeón. Y yo voy a buscar los guaniquiquis. A mí me gusta esto. La victoria del Real Madrid Club paga 6,50 euros. Hoy día, esos márgenes de profito no existen en ningún mercado. BWIN